Por esos esteros tranquilos, veloz, mi barca se aleja y escucho tu voz Tu voz que repite la brisa del mar, que amacan las hojas el alto palmar Es dulce el vaivén, tranquilo está el mar, la barca conmigo se pone a soñar El mar que brillea con rítmico afán, las olas se mueven y vienen y van Cadencia de espumas, arrulla el manglar Mi barca se aleja, no debo esperar La vela tan blanca, me invita a volcar Soñando contigo, me pierdo en el mar Por esos esteros tranquilos, veloz, mi barca se aleja y escucho tu voz Tu voz que repite la brisa del mar, que amacan las hojas del alto palmar Es dulce el vaivén, tranquilo está el mar, la barca conmigo se pone a soñar El mar que brillea con rítmico afán, las olas se mueven y vienen y van El mar que brillea con rítmico afán, las olas se mueven y van El mar que brillea con rítmico afán, las olas se mueven y van